Durante el mes de agosto fue un poco difícil para mí hacer videos por motivos de construcción. Han estado haciendo reparaciones durante el día en mi hogar, y por las noches están reparando las aceras y calles de mi vecindario. Así que la idea de grabar o dormir ocho horas ha sido inexistente. Por lo cual, he dedicado mis noches al trabajo, y para no escuchar el ruido de afuera, usualmente ponía música o escuchaba podcast. En fin, que en mi velada me puse a escuchar toda clase de consejos, principalmente de cómo hacer bodas porque tengo que planificar una y... no sé por dónde empezar. Cuando de repente, surgió un video un poco extraño al que no pude evitar prestarle atención. Era un video de una chica que decía todo lo que no quería para su boda, pero su pensamiento me parecía un poco extraño. 5 cosas que no quiero el día de mi boda, en parte por culpa de ser socióloga. 1. No quiero que me pidan la mano ni a mí ni a mi padre. Me parece una movida súper machista que demuestra que las mujeres hemos sido propiedad privada a lo largo de la historia, que ha pasado de padres a maridos. 2. Por el mismo motivo, yo no quiero que mi padre me lleve al altar ni me entregue a mi marido. A mí mi padre no me tiene que llevar a ningún lado ni entregar a nadie. Es una acción que tiene una simbología histórica machista muy potente, y solo de pensarlo me hace sentir mal, me da repeluso. 3. No quiero un anillo. Inicialmente los anillos podían formar parte de la dote que le daba el novio a la novia y a la familia de la novia como muestra de poder y de su clase social. También como intercambio o pago por la virginidad de esa muchacha. No sé, yo creo que los tiempos han cambiado y que sin ser conscientes estamos heredando unas tradiciones que me parecen chunguísimas. 4. No me quiero vestir de blanco. Esto es algo que puso de moda la monarquía, la reina Victoria en 1840, porque quería vestirse de blanco para demostrar su pureza, su virginidad. De hecho, en España las mujeres se casaban de negro hasta el 1900 y pico. Solo se casaban de blanco las ricas. Virgen pura rica de que me iba a casar de blanco, sin ser yo nada de eso. 5. No quiero que mi novio me espere en el altar. Ya lo sé, chicas, yo también me como 800.000 vídeos en Instagram de chicos esperando a sus novias y llorando cuando la ven entrar. Ya lo sé, yo también me emociono y me encantan esos vídeos, pero no lo quiero para mí. Es que me parece súper injusto. ¿Por qué me tiene que estar esperando él? Porque históricamente hemos sido las mujeres quienes hemos sido entregadas a los maridos. Me encantaría que me dijerais qué pensáis de todo esto y si hay alguna cosita que vosotras no queréis en vuestra boda. ¿Dónde he visto esto antes? Ah, cierto. Así que mientras salen los próximos vídeos, pongamos un poco de atención a este extraño pensamiento. Aquí vamos. Matrimonio vs. Feminismo, parte 2, porque la parte 1 no fue suficiente al parecer. 1. No quiero que me pidan la mano ni a mí ni a mi padre. Me parece una movida súper machista que demuestra que las mujeres hemos sido propiedad privada a lo largo de la historia que ha pasado de padres a maridos. De esto ya habíamos hablado en el anterior vídeo, pero esta vez lo ahondaremos desde esta perspectiva. Nuevamente, la pedida de mano lejos de ser algo machista, actualmente es uno de los actos más empoderantes para una mujer. Empecemos por la pedida de mano hacia la mujer. Aquí tenemos tres elementos importantes que lejos de reducir a la mujer como se haría en un acto machista o misógino, se realza por lo más alto. En primer lugar, el novio se arrodilla ante su novia, demostrando respeto, cariño y lealtad. Se podría decir que él incluso se encuentra en una posición vulnerable, en tanto lo social como lo físico. Social por el rechazo físico porque arrodillado es muy fácil que te hagan daño. ¿Y por qué él hace esto? Para demostrar cuánto ama a esa persona y lo mucho que confía en ella. Con este acto de hincar la rodilla, la persona está diciendo... Bajo todas mis defensas, estoy completamente expuesto ante ti. Confío en ti hasta este punto de dejarme vulnerable. Para que se hagan una idea de en qué posición está la mujer cuando le piden matrimonio, veamos un poco. En el pasado los hombres solo se arrodillaban ante personas de rangos más altos a ellos, como reyes, amos, incluso padres o maestros. Hoy en día las personas ya ni siquiera se arrodillan ante los actuales monarcas que quedan en Europa. Y mucho menos antepadres o maestros, a menos que vivas en Asia. En la actualidad solo hay dos ocasiones en las que los hombres se arrodillan. Uno, en la iglesia para rezar a Dios. Dos, cuando le proponen matrimonio a una mujer. Y tengamos en cuenta que no todos los hombres se arrodillan ante Dios porque no todos comparten la misma religión. Pero más de un ateo se ha arrodillado para pedir matrimonio. Con esta información, ¿en qué posición se pone a la mujer durante este acto? Segundo, para pedir matrimonio se entrega un anillo a la mujer, al menos la mayoría de veces. Así que para demostrar su nivel de compromiso, el hombre debe ofrecer ese regalo a la mujer. Es decir, que no solamente se arrodillan ante ella, sino que le ofrecen un tributo. ¡Wow! ¡Qué misógino! Y tercero, la mujer tiene la última palabra, no el hombre. El hombre da el primer paso al compromiso, ok. Pero la respuesta definitiva y la que más importa, la tiene la mujer. Y su palabra será ley. Palabra con la cual, el hombre puede perder o ganar. Si la chica se niega, pasará por un momento incómodo. Pero, el hombre pasará por un momento incómodo, un corazón roto, y habrá perdido tiempo y dinero en la propuesta. Nuevamente, con esta información, ¿en qué posición se pone a la mujer durante este acto? ¿En verdad es un acto misógino y machista? En cuanto a la pedida de matrimonio al padre, actualmente se hace más como un símbolo de respeto hacia los suegros. Y de hecho, solo los suegros que guardan un buen vínculo con sus yernos, o al menos cierto grado de respeto, gozan de este actual privilegio, por lo cual es un gesto amable y lindo que ya muy pocos pueden vivir. Ya dijimos que la última palabra la tiene la mujer. Pero, el ir y pedir la mano a los padres de la chica, es una muestra de respeto entre familias, para recibir la bendición y saber que esas personas, a las que llamas suegros, ahora serán parte oficial de tu familia. Se trata simplemente de apreciación, cariño y consideración a la familia de la novia. Quieres o no con el matrimonio, quienes están más expuestos a la sensación de pérdida de un hijo, es la familia de la novia, tradicionalmente hablando, claro. Y esto, aunque muy feliz, no deja de ser duro para los padres. Por ello, cuando pides permiso a la familia de tu novia para casarte, inconscientemente también les dices, los quiero y los respeto. Por ello anhelo su aprobación y su opinión es importante para mí. Y esto es muy valioso para ellos, porque se sienten involucrados y apreciados, haciendo que ese sentimiento amargo de pérdida sea mucho más llevadero. Algo que muchos padres necesitan para no sentirse solos en esos momentos. Al contrario, les genera una sensación de no perder a una hija, sino de ganar un nuevo hijo. Dos, por el mismo motivo yo no quiero que mi padre me lleve al altar ni me entregue a mi marido. A mí mi padre no me tiene que llevar a ningún lado ni entregar a nadie. Es una acción que tiene una simbología histórica, machista, muy potente, y solo de pensarlo me hace sentir mal, me da repeluso. Ya hablamos de eso en la primera parte. Y lo dejaré en descripción y por aquí para que puedan ver el video. Solo para recapitular, no, no es algo machista, sino uno de los actos más hermosos que puede compartirse con el padre, la madre o la persona que más te cuido en la vida. En donde lejos de ver a la mujer como una propiedad, se le trata como un tesoro invaluable. Tres, no quiero un anillo. Inicialmente los anillos podían formar parte de la dote que le daba el novio a la novia y a la familia de la novia, como muestra de poder y de su clase social. También como intercambio o pago por la virginidad de esa muchacha. No sé, yo creo que los tiempos han cambiado y que sin ser conscientes estamos heredando unas tradiciones que me parecen chunguí. Porque no podría estar más en desacuerdo con las palabras de esa chica. El anillo de bodas guarda una rica historia que va mucho más allá de la supuesta compra de una virginidad. De hecho, su origen data del antiguo Egipto, donde las mujeres más poderosas usaban anillos de oro al comprometerse. Símbolo de su unión a su esposo y a la familia, pero también como objeto de buena fortuna y protección. El anillo representaba la eternidad, el ciclo de la vida, el infinito. Estaba relacionado con la lealtad y la unión. Se daba a entender que esas dos cosas eran más fuertes que incluso la propia muerte. Luego, los griegos y romanos tomaron esta tradición, reemplazando el oro por hierro. Usualmente el anillo no era hecho para la mujer sino para el hombre. Era el símbolo de su casa y su linaje. Y al casarse era entregado a su esposa como un símbolo de confianza. Pues sería ella quien se encargaría de las labores del hogar y la administración de la casa. Así como de la educación de los sirvientes. Por lo cual, portar el sello de la familia era vital para llevar a cabo todo ello. Prácticamente durante estas épocas, el anillo más que simbolizar ser propiedad del esposo, que sí, también podía ser, autentificaba a la esposa como la guardiana del hogar y el patrimonio familiar. Y así pasaron los años y siglos y el anillo fue tomando diferentes significados. Pero siempre bajo el concepto de un compromiso serio. Para la sociedad, entre más caro era el anillo, más se notaba la seriedad de la palabra del hombre. Además de hablar mucho del tipo de vida que podía darle a su esposa. Pero, si hablamos del famoso anillo de diamantes, esa sí es una gran historia. Originalmente, esto era algo que solo la realeza podía permitirse. Y que todos anhelaban copiar para ser como sus influencers, digo, como sus reyes. Hasta la llegada del siglo XX. Entre una época de guerras, depresión, etc, etc, etc. Apareció un sucio truco publicitario que prácticamente obligó a los hombres a comprar el anillo de diamantes para casarse. Una campaña que influenciaba mucho a las mujeres y que prácticamente ató de manos a los hombres con una sola frase. Un diamante es para siempre. En una época donde se avecinaba una segunda guerra mundial y las parejas corrían el riesgo de nunca volver a verse. Esta frase pegó duro en los corazones de los amantes. Haciendo que una campaña de publicidad se transformara en tradición. Así que, si estás pensando en gastar mucho dinero en un anillo, es culpa del cine y la publicidad. 4. No me quiero vestir de blanco. Esto es algo que puso de moda la monarquía, la reina Victoria en 1840, porque quería vestirse de blanco para demostrar su pureza, su virginidad. De hecho, en España las mujeres se casaban de negro hasta el 1900 y pico. Solo se casaban de blanco las ricas. Virgen pura, rica. ¿De que me iba a casar de blanco sin ser yo nada de eso? Otro tema que me apasiona. Error, mi querida amiga. El blanco poco o nada tenía que ver con la virginidad y la pureza. Ese adjetivo le vino mucho después de la mano de la iglesia. Pero, esto se remonta más a la muestra de estatus y riqueza. Esto lo ahondo más a profundidad en el primer video. Pero repasemos rápidamente. Muchos años atrás, las mujeres se casaban portando su mejor vestimenta. El vestido de la novia decía mucho del poder de su familia o de su marido. Por ello, los ricos se peleaban por las telas más caras, es decir, las telas de colores claros o muy raros, como el dorado, el púrpura, el azul lápiz lazuli y el blanco. A diferencia de las telas oscuras como el negro o el café, que eran mucho más baratas, la fabricación de estos pigmentos era muy, muy raro, muy escaso y, por tanto, muy poco asequibles. Justamente por eso muchas mujeres en España se casaban de negro, porque era lo más económico. Su vestido de bodas también se convertiría en su vestido dominical para ir a misa. Su vestido de fiesta, su vestido para funerales, etc. No era por una cuestión de tradición, sino de capacidad económica. Hace muchas décadas crear tela blanca era realmente difícil, por lo cual era un material muy caro. Y solo gente verdaderamente poderosa podía hacer ropa con este material. Ya no se dijo un vestido de muchas capas y un largo velo. Era algo demasiado costoso, por lo cual, solo un selecto grupo de gente podía permitírselo. Pero no era cuestión de pureza femenina, sino del poder y estatus de la familia. Usualmente quienes podían optar por vestir esos colores eran la realeza. Y en épocas anteriores, los influencers eran precisamente los reyes. Lo que hacían los reyes, los demás querían imitarlo. ¿Creían que las tendencias nacieron con las redes sociales? Esto es más viejo que Icebox Challenge. Lo que hacía la reina, todas las damas nobles y ricas querían hacerlo. Si la reina se casaba de blanco, todas querían casarse de blanco. Si la reina quería ir fresca y andar en camisón, todas querían usar ese camisón. Si la reina hubiera querido llevar un pescado en la cabeza, la corte y los salones de baile hubieran sido pescaderías ambulantes. ¿No me creen? ¿Busquen la historia de el encaje de los pobres? Y verán si tengo razón. Entonces, el vestido blanco de novia, más que nacer de una imposición de pureza y castidad, nació como una muestra de poder económico y como un trend entre nuestros tatarabuelos, que luego se volvió tradición. En lo que a mí respecta, esto lejos de ser opresor y retrógrado, me parece algo más empoderante y de mucho agradecer. Pues lo que para nuestras abuelas, tatarabuelas, era un deseo y fantasía, para nosotras es en realidad más que accesible. Es algo normal. Ya sea gastándote un dineral en un vestido de diseñador, comprando un vestido blanco de 15 dólares, o incluso haciéndolo tú misma. Opciones para tener un vestido blanco, hay muchas hoy en día. Pero en otra época no era sino un sueño que no se haría realidad. 5. No quiero que mi novio me espere en el altar. Ya lo sé, chicas, yo también me como 800.000 vídeos en Instagram de chicos esperando a sus novias y llorando cuando la ven entrar. Ya lo sé, yo también me emociono y me encantan esos vídeos, pero no lo quiero para mí. Es que me parece súper injusto. ¿Por qué me tiene que estar esperando él? Porque históricamente hemos sido las mujeres quienes hemos sido entregadas a los marinos. ¿Curiosamente esto le parece injusto para él? ¿No todo lo anterior? Ahora, respuesta corta a esto. Siempre se deja lo mejor para el final. Respuesta larga. El cortejo nupcial es algo bastante significativo. En las últimas décadas, el cortejo nupcial, más que demostrar una opresión a la mujer, es algo que remarca el valor sentimental que se le da a la misma y lo valiosa que es para su familia. Además de ser uno de los momentos más enternecedores para el novio. ¿Por qué? Veamos primero la parte del novio. ¿Por qué se le exatan las lágrimas? No, no es solo la belleza de la novia, sino todo lo que ve el novio antes de eso. Para empezar, aunque poco o nada, el novio también tiene su propia entrada. A veces lo hace solo, a veces al lado de amigos, pero lo tradicional es que entre acompañado de su madre por la mujer que lo engendró y lo crió. La mamá es la que entrega al novio en el altar. La misma mujer que lo guió en sus primeros pasos, que lo llevó a su primer día de colegio, que lo vio irse a la universidad, ahora camina junto a él hacia el paso más importante de su vida. Y al llegar al altar, se separa en una muestra de haber crecido oficialmente. Ella abandona el lado de su hijo para cederlo a la mujer que estará a su lado de ahora en adelante. La mujer que él escogió como esposa. Ser llevado por tu madre hacia el altar, saber que te acompañó hasta ese día, es algo muy enternecedor que a muchos hombres les mueve el corazón. Y cuando está en el altar, esperando atentamente a la mujer que ama, por quien posiblemente ha hizo esperas mucho más largas, no la ve llegar a ella directamente, sino que primero entra el cortejo nupcial. Primero entra la madre de la novia y el padre del novio, dos personas muy importantes para el celebrado, pues son grandes aliados de la vida y representan la integración de ambas familias. Es muy emocionante sobre todo para el novio ver a su padre entrar, pues puede pararse orgulloso ante él y silenciosamente diciendo, padre mírame, ahora seré un hombre de familia, este es el fruto de tu trabajo. Y el padre ve a su niño al fin convertirse en el hombre que probablemente soñó. Y luego de ello, ¿quiénes entran? Los padrinos de boda y damas de honor, usualmente amigos y familiares de los novios, personas muy cercanas e importantes, personas a las que amas y respetas. Verlos entrar por el pastillo es de los eventos más emocionales porque la presencia de esas personas respaldándote, incluso en este día tan importante, no tiene precio. Sobre todo si son amigos de hace mucho tiempo, amigos del colegio y la universidad. Pensar que hace unos 10 o 15 años eran simplemente unos adolescentes o unos niños que jugaban con las bicicletas y se enlodaban por ello, ahora están respaldándote en el día de tu boda. Aunque muchos hombres no lo admitan, es un momento muy emotivo para ellos. Luego entran los pajecitos y si no son tan cercanos al novio, le pueden dar un respiro. De lo contrario, también será un momento de mucha carga emocional. Y finalmente entra el suegro y la novia, la mujer que tanto esperaba, luciendo hermosa y siendo entregada por su padre en un gesto de confianza y aceptación. Por eso el novio termina llorando al ver a la novia, pues antes de verla, tuvo un desfile de sus seres amados respaldando su matrimonio y acompañándole en un día tan feliz. para finalmente cerrar dicho desfile con esa persona a la que amas tanto. No es extrañar a algunos hombres que se quiebren y terminen llorando. Han sido expuestos a una avalancha emocional. Ahora la vista por parte de la novia. Está siendo escoltada hacia uno de los pasos más significativos de su vida, no por una, sino por todo un desfile de personas que la quieren, tanto a ella como a su esposo. Es puesta como lo más importante, la pieza final, por lo cual todos se reúnen ahí. Usualmente en los eventos importantes, ¿quién se presenta al final? En pasarelas de diseño de moda, usualmente, tras la presentación de todas las piezas, los modelos salen con todos los diseños y por último sale el diseñador de las piezas, siendo ovacionado por todos. En una obra de teatro, cuando es hora de abrir por última vez el telón para que todos vean a los actores, el último en salir y hacer una referencia al público es el director de la obra. Y así, muchos otros ejemplos. En la mayoría de eventos importantes, la persona más importante, más destacada, la celebrada y cuanta cosa más, siempre entra al final. Nuevamente, entendiendo esto, ¿en qué posición está la mujer? ¿En una oprimida? ¿O en una muy importante? De hecho, esto ya es opinión personal, personal mía de mí. Creo que es mejor entrar acompañada de tu padre, de tu madre, de alguien que te quiera, porque también me parece el último recordatorio sobre el compromiso al cual se están sometiendo los novios. Es como lo siguiente, voy a poner dos ejemplos diferentes para que me entiendan tanto de un lado como del otro. Caso de los hombres, imagina que tienes la oportunidad de conocer a dos chicas exactamente iguales, ambas son muy bonitas, ambas son muy inteligentes, ambas son muy graciosas y ambas las invitas a salir con semanas de diferencia. Nada exclusivo, se están conociendo. Las dos son prácticamente iguales, pero puedo posar mi brazo derecho a que una de ellas la vas a tratar un poco mejor que la otra. No significa que una la vas a tratar mal y a la otra bien, pero sí que una obtendrá un trato un poco más dulce y caballeroso que la otra. Y no, no será tu culpa, sino de ella. En tu cita con la chica número uno, tocas la puerta y ella sale de la casa. Te sonríe, le ofreces el brazo para irse y empieza en la cita. Todo bien. Pero en tu cita con la chica número dos, quien te abre la puerta no es ella, es su padre, su madre, su hermano mayor, alguna figura que representa autoridad. Esa persona te da la bienvenida, te hace pasar a la sala y se sientan uno frente al otro. Tienen una pequeña charla, no necesariamente debe ser sobre tu cita o las intenciones que tengas con la chica. Una conversación normal. Pasados diez minutos, aparece la chica y esta figura de autoridad los acompaña a la puerta. Antes de irte, el mayor te da un apretón de manos y te dice, quiero que ella esté aquí antes de X hora. Estaré pendiente. Y ya, te vas a la cita. Puedo apostarte lo que sea a que si te pregunto con cuál de las dos serías un poco más cuidadoso, dirás que con la chica número dos. Y es lógico, porque si algo pasa en la cita con la chica uno, parece que solo tendrás que lidiar con ello. Pero si algo le pasa a la chica dos, tendrás que lidiar con ello y enfrentarte a su familia al mismo tiempo. Ahora, para que las chicas lo entiendan, es como si tuvieras dos trajes o vestidos para ir a X evento. Ambos son igual de hermosos y caros, pero uno te lo compraste tú misma con el sudor de tu frente y el otro es rentado. ¿A cuál de los dos cuidarás más? ¿Cuál de los dos te obligará incluso involuntariamente a evitar correr, hacer movimientos bruscos o mancharte de alguna bebida? Posiblemente el segundo vestido, porque si algo le pasa al primero, claro, estarás enojada y triste porque te costó mucho. Pero si algo le pasa al segundo, no solo estarás enojada y triste por el vestido, sino que con la preocupación de enfrentarte a la boutique que te lo rentó. por eso me parece importante el cortejo nuptial y la presencia de los padres en esa caminata, pues es uno de los últimos recordatorios de lo que te estás metiendo. Caminar sola por el altar me recuerda más a la chica uno y al vestido uno, no lo suficientemente impactante para dimensionar la enorme responsabilidad que esto conlleva. Con todo lo dicho, solo me resta decirle a las chicas que tienen esta mentalidad que muy probablemente deban ir dejando de lado por ahora la idea de casarse. No están listas. ¡Venga! ¿Cómo te atreves? Todos merecemos... No, no me van a venir con eso. Ahora, señoritas, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el matrimonio. La boda es un inicio y celebración del mismo y será muy lindo y todo pero representa algo más grande para lo que obviamente por el momento no entienden. Una boda no es un lugar para luchar contra el patriarcado. Una boda es un salto de fe hacia un compromiso muy grande. y no van a entender ese compromiso si ni siquiera conocen el significado de amor. Y es que para amar también hay que ceder, hay que saber sacrificarse, hay que saber controlar el egoísmo y saber frenar los deseos propios en pro de la felicidad del otro. Eso es algo que a muchos jóvenes no les gusta escuchar y menos a los que comparten ese tipo de mentalidad porque solo ven la parte de perder y no de ganar. Sin embargo, esta boda no se trata solo de mí, es nuestra y nunca tomé en cuenta cómo se sentiría él o lo que pensaría su familia si me pongo un vestido negro. Porque si desde vamos estás poniendo tantas imposiciones y pensando únicamente en solo tú, 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 lo que tú quieres, lo que tú no quieres y todo eso sin importarte la opinión de tus seres amados, la opinión de quien va a ser tu esposo y no saber ceder para poner encima la necesidad o un deseo puro, entonces simple y sencillamente no estás lista para llevar el ramo. Gracias. Gracias.